... Bueno pues lo cierto es que después del éxito obtenido... ...en estos últimos programas con uno de los productos estrella... ...vamos a llamarlo así... ...fue precisamente la elaboración de una lamparita... ...con material que prácticamente la mitad era reciclado... ...y la mitad era pues adquirido en una fontanería... ...os acordáis de aquella lámpara que hicimos... ...con codos, con machos y uniones... ...bueno pues aquello parece ser que causó furor... ...hoy vamos a hacer a petición de más de una persona... ...más de uno de vosotros... ...bueno pues algo que va a seguir redecorando nuestra casa... ...y al gusto que nosotros queramos... ...si os acordáis... ...prácticamente lo hicimos con material... ...prácticamente todo reciclado... ...lo que vamos a utilizar para esta ocasión es... ...una base... ...para eso nos vamos a... ...preocupar de tener una base sólida... ...para que nuestra... ...lámpara no se nos vaya a mover... ...la intención es hacer una lámpara de pie... ...con este material que son los codos... ...de tubería... ...en esta ocasión... ...vamos a utilizar... ...codos de media... ...o... ...uniones de media... ...t de media... ...esa es la medida... ...porque quizás... ...utilizando los de una pulgada... ...iba a ser demasiado grande... ...así que hemos decidido... ...hacerlo en esta... ...de medida más pequeña... ...que sea quizás más curiosa... ...para ello vamos a utilizar... ...lo he dicho primero... ...una base, una base sólida... ...que la vamos a adecuar... ...a lo que nosotros vamos a necesitar... ...una base donde irá... ...anclada... ...nuestro mástil... ...completamente... ...estructurado... ...a continuación... ...vamos a utilizar también... ...tubo de PVC... ...va a ser... ...lo suficientemente rígido... ...para que no doble... ...en las medidas... ...que les vamos a dar... ...y... ...lo mejor de todo... ...es algo que... ...se puede reciclar perfectamente... ...nos va a durar mucho tiempo... ...e incluso... ...podemos moldearlo... ...y pintarlo... ...no va a perjudicar... ...en absoluto... ...nuestro proyecto... ...y quizás... ...lo mejor de todo... ...es que encima... ...es muy barato... ...más cosas que vamos a utilizar... ...como... ...recordaréis... ...en el anterior programa... ...cuando hicimos la lámpara... ...utilizamos... ...betún de judea... ...eso es al gusto de consumidor... ...lo cierto es que... ...hay muchas formas de... ...por ejemplo... ...habrá gente que le guste... ...precisamente... ...el tono... ...que tiene... ...el latón... ...o el cobre... ...bueno pues... ...lo puede dejar incluso... ...de este color... ...o como digo... ...a gusto del consumidor... ...quizás a mí me apetece más... ...un poco más envejecer... ...este cobre y este latón... ...con... ...este producto... ...lo podíamos hacer... ...y vuelvo a repetir... ...como en el anterior programa... ...podíamos hacerlo de manera... ...química... ...utilizando productos químicos... ...y dándole ese tono... ...turquesa... ...verdoso... ...que puede desprender... ...este material... ...cuando se oxida... ...utilizando productos químicos... ...pero tampoco vamos a complicarnos la vida... ...porque no... ...quizás no compensa... ...a lo mejor en otro proyecto... ...que sea de mucha más envergadura... ...a lo mejor sí que nos complicamos la vida... ...y... ...utilizamos esos productos... ...para que por lo menos vosotros... ...vigáis desde casa... ...cuál es el resultado... ...vosotros quizás podéis... ...tener esa idea... ...al oxidar... ...este tipo de material... ...adquiere un color... ...turquesa verdoso... ...que es precioso... ...es muy bonito... ...e incluso... ...cuando ya quiere ese color... ...o esa tonalidad... ...lo mejor de todo... ...para mantenerla... ...es un buen lijao... ...suavecito... ...y utilizar después un spray... ...o un barniz... ...que pueda... ...proteger... ...esa... ...esa capa... ...bueno por lo dicho... ...a mí quizás... ...particularmente... ...me gusta más... ...un poco más oscuro... ...por lo tanto voy a oscurecerlo... ...voy a tratarlo... ...con betún de judea... ...la forma más sencilla... ...de darle la tonalidad... ...que nos gusta... ...utilizaremos también... ...un spray... ...de pintura... ...de color negro... ...utilizaremos... ...simplemente... ...barniz... ...espray... ...la forma más cómoda... ...vamos a utilizar también... ...como no... ...ya que hacemos... ...lámparas... ...estilo... ...vintage... ...pues vamos a utilizar... ...lógicamente... ...algo que nos va a valer... ...para darle... ...ese aspecto... ...antiguo... ...que nosotros queremos... ...y por supuesto... ...vamos a ir añadiendo... ...detalles... ...a todo este proyecto... ...para ello... ...nos hemos agenciado... ...una simple tabla... ...una tabla que es de... ...la hemos sacado de un palé... ...una tabla completa... ...que nos va a servir incluso de adorno para... ...apoyo... ...estético... ...vamos a llamarlo así... ...apoyo estético... ...a todo lo que es el armazón de la... ...de la lámpara... ...bueno pues básicamente... ...estos son los materiales... ...eso sí... ...imprescindible también... ...para poder conectar a corriente... ...todo ello... ...un poco de cable... ...aproximadamente calcular... ...unos tres metros... ...tres metros y medio... ...para que... ...no se nos quede... ...el enchufe demasiado pegado... ...a lo que es la base... ...sino que tengamos ocasión de ir enchufándolo... ...donde queramos y podamos llevar... ...nuestra lámpara... ...a lugar oportuno... ...básicamente... ...este es el material que vamos a necesitar... ...simplemente... ...echarle un poco de ingenio... ...y antes de empezar... ...eso sí... ...hacer un boceto... ...un proyecto de lo que vosotros queréis... ...la altura que queréis... ...que coja vuestra lámpara... ...el color más o menos... ...lo vais a ir viendo... ...cuando vemos... ...o cuando usemos... ...el betún de Judea... ...y por lo demás... ...principal... ...hacer un boceto... ...de cómo quiere que sea... ...vuestro proyecto... ...teniendo ya ese boceto... ...seguirlo a pie de la letra... ...y os va a salir algo espectacular... ...pues comenzamos con el proyecto... ...y lo primero de todo... ...por lo menos es lo que yo voy a hacer... ...es empezar a envejecer... ...todas las piezas que vamos a utilizar... ...el motivo... ...muy sencillo... ...simplemente me gusta envejecer... ...las piezas... ...y que tengan ese aspecto de antiguo... ...de viejo, de hace ya tiempo... ...lo cierto es que este tipo de piezas... ...o este tipo de modelo... ...vamos a llamarlo así... ...es algo que se utilizaba... ...hace ya mucho tiempo... ...y que en aquel entonces causó furor... ...lo cierto es que ahora mismo... ...este tipo de piezas que estamos fabricando... ...salen carísimas... ...os podéis imaginar... ...la sorpresa mía cuando... ...precisamente el modelo que hicimos con anterioridad... ...de esa lamparita de pie con su recipiente... ...para poner las llaves y todo... ...busqué algo similar en internet... ...y el precio fue escandaloso... ...así que sé de la ciencia cierta... ...que el precio de este tipo de material... ...y el tipo de construcción y proyecto... ...una vez terminado... ...es realmente caro... ...así que podemos tener algo de lujo... ...con mucho valor... ...en nuestra casa... ...y además lo mejor hecho por nosotros mismos... ...lo dicho... ...empezamos con el proyecto... ...y la mejor forma... ...es precisamente... ...primero... ...no mancharnos... ...porque después vienen las madres mías... ...cuando lleguemos a casa... ...con la ropa manchada... ...así que principal... ...proteged bien la ropa... ...porque vamos a utilizar... ...betún de jodea... ...algo que mancha realmente mucho... ...así que... ...el proceso es muy sencillo... ...voy a utilizar... ...este betún de jodea... ...que quizás en casa... ...lo tengo... ...pero lo tengo... ...no en las mejores condiciones posibles... ...y cuál es el problema... ...pues que se queda un poco solidificado... ...al quedarse... ...sólido... ...lo cierto es que bueno... ...cuesta un poco sacarlo... ...pero a fin de cuentas... ...el resultado... ...a la larga... ...es espectacular... ...bueno... ...simplemente... ...manosear un poco... ...con betún de jodea... ...unos grandes puestos... ...y quizás... ...os voy a mostrar la diferencia... ...de cómo queda uno... ...a cómo queda... ...el original... ...podemos envejecerlo... ...podemos dejarlo más claro... ...podemos hacerlo... ...siempre como queramos... ...a nuestro gusto... ...a nuestro antojo... ...pero... ...es lo que os digo... ...a mí realmente... ...lo que me gusta es... ...ese aspecto... ...antiguo... ...un aspecto antiguo... ...que le da... ...vamos a llamarlo así... ...solera... ...a todo el producto... ...y el resultado... ...realmente... ...al final... ...es... ...eh... ...mejor... ...por lo menos es lo que yo pienso... ...como os decía... ...hay otras... ...muchas formas de poder trabajar... ...y oxidar... ...o envejecer... ...este tipo de piezas... ...¿cómo se hacen?... ...es un proyecto que... ...ya llevaremos... ...más adelante... ...porque es un proceso... ...un proceso curioso... ...el hecho de ir envejeciendo... ...de manera química... ...porque los... ...los tonos... ...o la tonalidad... ...o la pátina que se le queda... ...a esos productos... ...a esos productos no... ...a esos materiales... ...es realmente espectacular... ...algo que... ...probaremos más adelante... ...os puedo asegurar que... ...el resultado va a ser... ...completamente distinto... ...a lo que estamos haciendo ahora... ...pero también... ...hay que tener quizás un poco más de cuidado... ...a la hora de manejar... ...esos productos químicos... ...porque nos podemos llevar... ...una mala sorpresa... ...si no utilizamos... ...esos productos químicos con... ...precaución... ...nos pueden causar bastante daño... ...y lo cierto es que no... ...sé si compensa... ...así que... ...de momento... ...yo lo que sigo haciendo... ...es... ...mantener... ...o mantenerme... ...firme... ...a lo que yo creo que... ...nos va a dar un resultado... ...prácticamente espectacular... ...bueno pues sigo... ...poco a poco... ...recogiendo de este bote que tengo... ...de Betún de Judea... ...un poquito pasado... ...un poquito seco... ...pero me sirve perfectamente... ...para llevar a cabo... ...los proyectos... ...que quiero... ...llevar a cabo... ...como es esta... ...la lámpara de pie... ...estilo vintage... ...y dentro de poquito... ...vais a ver el resultado... ...de momento me quedo... ...envejeciendo esto... ...de esta manera tan sencilla... ...y sin complicarme la vida... ...bueno pues ya tenemos todo colocado... ...envejecido al gusto que queremos... ...y el siguiente paso va a ser... ...echarle una capita... ...de la forma más sencilla posible... ...de barniz... ...un barniz transparente... ...que nos va a... ...preservar... ...de qué forma hemos oscurecido... ...esto es parte de ello... ...y el resto... ...lo he colocado en un sitio... ...para poder echarle el barniz... ...y que pueda darle la vuelta completamente... ...sin tener que tocarlo... ...estos son unos tapones... ...bueno... ...primera fase hecha... ...vamos a la parte donde tengo colocado... ...prácticamente... ...el resto de materiales... ...de tal manera que... ...en un par de pasadas... ...pueda pintar esta cara... ...y a continuación pueda... ...darle la vuelta... ...con toda tranquilidad... ...así que... ...barniz... ...vamos a barnizar... ...una vez que esté seco ya... ...el betún de judea... ...en este tono oscurecido... ...obscurecemos y... ...barnizamos... ...de esta manera... ...tan sencilla y rápida... ...lo cierto es que... ...tanto por arriba... ...como por abajo... ...fijaos que la tonalidad... ...ha cambiado... ...casi casi por completo... ...y el aspecto que tiene... ...la verdad es que bueno... ...es... ...bastante curioso... ...echamos esto tal cual... ...un repaso... ...y... ...a continuación... ...vamos a darle... ...la vuelta... ...le damos la vuelta... ...con mucho tiento... ...y... ...volvemos a hacer... ...la misma operación... ...barnizamos por este lado... ...y así... ...sabemos seguro... ...que está todo en su sitio... ...barnizado... ...y vamos a... ...la intención es precisamente... ...conservar... ...ese aspecto... ...y ese... ...envejecimiento que le hemos dado... ...bueno pues... ...el resultado es este... ...de momento... ...no lo voy a apoyar ahí... ...porque voy a dejar que se vaya secando poco a poco... ...y a continuación... ...os explico... ...cuál es el siguiente paso... ...bueno... ...siguiente paso... ...vamos a hacer... ...la base de nuestra... ...lámpara de pie... ...una lámpara de pie... ...que va a ser os digo... ...espectacular... ...por lo menos... ...lo que yo tengo ahora mismo... ...en... ...en el pensamiento... ...pero al final seguro... ...y os aseguro que va a ir bien... ...bueno, lo cierto es que hacer... ...una base... ...para rellenar este hueco... ...de este disco de freno... ...que nos va a servir de base sólida... ...para nuestro proyecto... ...para ello... ...vamos a utilizar... ...una chapa... ...que la hemos cogido de la basura... ...y... ...nos va a servir para que... ...tape perfectamente... ...este agujero... ...lo cierto es que hemos... ...tenido la suerte de que... ...esta lata de pintura... ...abarca perfectamente... ...casi... ...por completo... ...todos los orificios... ...que queremos tapar... ...que además... ...esos orificios irán sujetos con esto... ...a través de unos tornillos... ...para embellecer... ...todo el proyecto este de la base... ...bueno, pues tenemos ya... ...el molde... ...el molde va a ser... ...precisamente... ...la base... ...de esta lata de pintura... ...así que... ...cogemos por aquí... ...vamos a utilizar... ...un lápiz... ...y con... ...la base... ...vamos a ir... ...marcando... ...absolutamente... ...todo el diámetro de la base... ...lo dejamos bien marcado... ...de tal manera que... ...se vea perfectamente... ...cuál es el resultado... ...dejamos aquí la lata... ...nuestro lápiz... ...y... ...vamos a cortar... ...con la radial... ...o incluso con una... ...máquina eléctrica... ...con sierra de metal... ...la base para colocar aquí... ...procedemos... ...bueno pues ya hemos terminado... ...nuestra tapa... ...lo cierto es que... ...como veis aquí... ...el resultado... ...es visible... ...y plausible... ...es lo mejor... ...que ha salido bien... ...básicamente... ...esto nos va a servir de soporte... ...completo... ...y la tornillería... ...que va a llevar... ...va a ser esta... ...de color... ...plateado... ...de esto después... ...pasaremos un trapito... ...con betún de judía... ...para darle ese tono que queremos... ...así que... ...una vez que comprobamos... ...que estamos esto ya... ...en su sitio... ...retiramos los tornillos... ...uno a uno... ...y vemos que... ...todo está en su sitio... ...y por lo tanto... ...es la hora de pintar... ...esta tapa... ...y la sujeta ahí... ...aquí haremos el... ...orificio para que vaya sujeto... ...el soporte central... ...y mástil de nuestra... ...lámpara... ...siguiente paso... ...como sigue siendo normal... ...la manita de pintura... ...que no quede... ...nos ponemos... ...preparados... ...para la ocasión... ...para no manchar más de la cuenta... ...lo que tenemos... ...dejamos presentado... ...en su sitio... ...en esta posición... ...y sabemos que irá... ...tal cual... ...bueno pues... ...lo dicho... ...el siguiente paso... ...vamos a darle... ...el tono oscuro... ...a la base... ...para ello... ...no nos complicamos la vida... ...eh... ...pintura en spray... ...de color negra brillante... ...o mate... ...o como queráis vosotros... ...todo depende del gusto personal... ...o del gusto... ...de la persona que vayáis... ...eh... ...regalarle... ...en... ...si cabe la ocasión... ...el proyecto que estáis llevando a cabo... ...eh... ...lo dicho... ...pintura en spray... ...satinada... ...brillante... ...mate... ...y procedemos... ...lo cierto es que... ...teniendo... ...la pintura en spray... ...y... ...teniendo... ...lógicamente... ...un lugar para poder... ...suministrarla... ...es mucho más cómodo... ...que... ...el tener que estar pensando... ...donde voy a pintar... ...porque con una pistola... ...habrá que tener... ...un lugar adecuado... ...para no tener que manchar nada... ...bueno... ...le damos la primera mano... ...echamos un... ...una miradita... ...y vemos que siempre queda... ...un repasito... ...así que... ...vamos a dejar que seque... ...y una vez que esté seco... ...le daremos una segunda mano... ...para ello vamos a conseguir... ...que nuestra base... ...a pesar de que esté en contacto con el suelo... ...le pondremos un forro de fieltro... ...para que no arañe ni de golpes... ...pero... ...vamos a darle esa segunda mano para que... ...al estar en contacto con el suelo... ...siempre esté mucho más protegida... ...dejamos llegar nuestra base... ...y a continuación después... ...colocamos ya... ...nuestros tornillos... ...bueno pues... ...como veis... ...he ido poco a poco poniendo... ...las piezas que ya tenemos... ...envejecidas... ...y las tenemos... ...vamos a llamarlas redecoradas... ...precisamente... ...con... ...con un poquito de barniz... ...y a continuación he estado haciendo... ...la composición del lugar... ...para que os hagáis una idea... ...esto vendría más o menos... ...tal que así... ...imaginaos que... ...todo está en su sitio... ...el portabombilla sería colocado en esta posición... ...y el cuerpo... ...de... ...nuestra lámpara sería aproximadamente esto... ...os dije que... ...en un principio... ...lo iba a hacer... ...estos tramos... ...lo iba a hacer con PVC... ...como lo veis aquí... ...pero es algo que no me termina de... ...de cuadrar... ...no termino... ...porque incluso he intentado envejecerlo un poquito... ...la... ...el diámetro no es el justo... ...o innecesario para que haga... ...buen cuerpo... ...con el resto de materiales... ...y... ...lo cierto es que... ...dándole vueltas a la cabeza... ...bueno pues en casa tenía... ...en el almacén tenía... ...un trocito de tubería de cobre... ...y... ...lo cierto es que no quedaría nada mal... ...es quizás la misma medida... ...la misma medida que tenemos... ...de media... ...que estamos utilizando en los codos... ...y... ...se me ha ocurrido... ...en quitar precisamente... ...los tramos de PVC... ...y meterle tubería de cobre... ...va a quedar... ...es luego mucho mejor... ...porque el cobre también lo podemos envejecer... ...igual que hemos hecho con el resto de las piezas... ...y va a quedar prácticamente... ...todo... ...uniforme... ...así que... ...se me ha ocurrido esa idea... ...el desmontarlo... ...tal cual estaba establecido... ...y vamos a cambiarlo por completo... ...por estos tramos... ...tubería de cobre... ...pues poco a poco vamos a ir montando... ...todo nuestro tinglao... ...y lo cierto es que el aspecto... ...cambia por completo... ...vamos a ir introduciendo... ...poco a poco el cable... ...por las partes que estamos componiendo... ...y lo cierto es que como os digo... ...el aspecto es completamente distinto... ...al que tenía antes con el tubo de PVC... ...el aspecto que tiene ahora mismo... ...es como así como más vintage... ...como más antiguo... ...como más industrial... ...que es... ...el aspecto que le queremos dar... ...bueno... ...importante también... ...cada tramo que tengamos que hacer... ...habrá que darle... ...unos puntos de soldadura... ...y los vamos a soldar directamente con... ...con estaño... ...un soplete pequeño... ...un poquito de estaño... ...y dándole... ...dos o tres puntos suficientes... ...para que aguante... ...la sujeción... ...no es complicado... ...lo veréis ahora en unos instantes... ...como vamos a ir procediendo... ...y veréis que con... ...cada tramo que hacemos... ...lo que hacemos es perfectamente... ...sencillo... ...y viable... ...las conexiones... ...todas fuertes... ...y poco a poco... ...es lo que vamos a ir haciendo... ...introduciendo el cable... ...cada tramo que hagamos... ...un poquito... ...de punto de soldadura con estaño... ...que es calentarlo con un soplete... ...calentar la parte que queremos... ...ajuntar el estaño... ...y el estaño solo se derrite... ...no hace falta más... ...y básicamente... ...pues esa es la historia que nos queda... ...poco a poco... ...ir montando... ...todo... ...este... ...arsenal... ...de tubería que tenemos aquí... ...de codos... ...de pez... ...de tornillos... ...de machotes... ...y... ...soldando... ...bueno pues prácticamente... ...estamos ya en la recta final... ...del proyecto... ...de nuestra lámpara de pie... ...hay que decir que prácticamente... ...casi todo es reciclado... ...y simplemente hay que hacer un... ...pues... ...como os decía... ...muchas veces... ...en los proyectos que queramos hacer... ...hacer un boceto de lo que queremos... ...comprar... ...si es posible... ...los mínimos materiales... ...y reutilizar muchos de ellos... ...que tenemos... ...o tirados en casa... ...o simplemente... ...pasando por cualquier contenedor... ...que no es ningún absurdo lo que estoy diciendo... ...podemos encontrar... ...le digo muchas veces... ...pues proyectos como este... ...recordad que... ...lo único que hemos comprado... ...es básicamente... ...la tornillería... ...los codos de media... ...el cobre... ...tubos de cobre que hemos comprado... ...recordad que al principio... ...había pensado en ponerle... ...tubo de PVC... ...pero... ...quizás... ...pensando un poquito más... ...por qué no rizar el rizo... ...como aquel que dice... ...y dejarlo... ...pues más curioso... ...porque el tubo de PVC... ...al final tendría que ir pintado en negro... ...y lo suyo sería que tuviera el aspecto... ...ese vintage... ...ese... ...aspecto... ...industrial... ...que es lo que se pretende... ...bueno pues lo cierto es esto... ...es prácticamente... ...echar un poquito de imaginación... ...hemos utilizado... ...un repaso completo... ...utilizado una base... ...que esta base... ...veis aquí... ...una base gran... ...gran base... ...y pesada... ...es un disco de freno de un coche... ...hemos utilizado tubería de media... ...tubo de cobre... ...un trozo de madera de palé... ...y un casquillo normal... ...de los antiguos... ...aquellos que se tiraban de la cuerdecita... ...hemos hecho la instalación eléctrica... ...y... ...en eso estamos... ...prácticamente... ...ya... ...lo que nos queda es simplemente... ...ir colocando... ...el enchufe... ...que por cierto... ...todo hay que decirlo... ...curioso curioso... ...podría haber quedado... ...si por ejemplo... ...el cable que estamos utilizando... ...hubiera sido de un color un poco más oscuro... ...lo que tenía es lo que tenía... ...y como... ...para hacer honor... ...al nombre del programa... ...repara y recicla... ...pues habrá que ir reciclando... ...todo lo que tenemos... ...no tenía cable negro... ...que hubiera sido... ...quizás lo ideal... ...pero a fin de cuentas... ...lo que tenemos es... ...pues eso... ...algo que nos va a valer... ...primero... ...para decorar... ...cualquier rincón de casa... ...y segundo... ...vamos a ver por aquí... ...cortamos la medida... ...y segundo... ...la satisfacción de decir... ...esto lo he hecho yo... ...que quizás... ...es lo... ...que más llama la atención... ...porque cada vez que pase por ese riconcito... ...donde tengas algo que tú has hecho... ...lo mirarás y dirás... ...hay que ver... ...no me ha salido tan mal... ...bueno... ...pues vamos a ir... ...como decía... ...la parte final... ...de este proyecto... ...la conexión eléctrica... ...está prácticamente hecha... ...a lo largo... ...de todo... ...de toda nuestra... ...de todo el pie que veis aquí... ...tampoco hace falta complicarse mucho la vida... ...hay cosas que se os van a torcer... ...os lo puedo asegurar... ...porque cosas que... ...pensáis que es... ...más sencilla de lo que parece... ...en muchas ocasiones se tuerce la cosa... ...y es harto complicado... ...el poder volver... ...al sitio... ...y encauzarlo de nuevo... ...pero a fin de cuentas... ...es lo que os digo... ...a fin de cuentas... ...es un proyecto que... ...no tiene por qué correr prisa... ...se hace con tranquilidad en casa... ...y una vez que se hace con tranquilidad en casa... ...podemos aprovechar todo el tiempo del mundo que queramos... ...bueno pues proyecto terminado... ...lo cierto es que... ...ha costado un poquito... ...pero con... ...determinación... ...lo cierto es que el proyecto está terminado... ...y queda la mar de aparente... ...lo cierto es que... ...como veis... ...es prácticamente... ...tubería de cobre... ...codos de bronce que hemos comprado... ...una tabla de un palé... ...que le hemos dado la forma y agujereado... ...y en la base hemos utilizado un disco de freno... ...la pantalla... ...bueno pues sí, la hemos comprado... ...a gusto del consumidor siempre... ...habrá que pensar... ...en cierto modo... ...dónde va a ir ubicada para... ...darle... ...el aspecto que queremos... ...por supuesto... ...y la ubicación va a ser importantísima... ...lo mejor de todo... ...que el proyecto funciona... ...la luz... ...se enciende... ...y bonito queda... ...así que... ...a cualquier rincón de la casa... ...donde queramos colocarla... ...este ha sido el proyecto... ...que nos ha dado un poquito de faena... ...en alguna soldadura que otra... ...pero a fin de cuentas... ...un poco de estaño... ...un poco de soplete... ...y ganas... ...os puedo asegurar que al final funciona... ...bueno pues este es el proyecto... ...de arriba abajo... ...nuevo proyecto en repara y recicla... ...veremos a ver... ...cuál será el siguiente... ...escribete... 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 ...escribete...